Año de 1973 Llega a la piedad de Michoacán Un grupo que haría historia Interpretando grandes melodías Que con el paso del tiempo serían enormes éxitos Ellos son el grupo musical de Los Sónicos Presentamos a todos ustedes Procedente del Estado de Nayarit En una entrevista exclusiva Su creador y director El señor Ramón Hernández Plodo Mejor conocido como El Pato ¡Comenzamos! Hola que tal amigos Mi nombre es Noé Enríquez Pues un placer ya estar aquí en mi nuevo show El show de Noé Enríquez Donde iniciamos con la entrevista Que le hicimos al señor Ramón Hernández Plodo En la piedad Michoacán En vivo y en directo Se los vamos a presentar Entrevista que se la recomiendo que está muy buena Porque ahí nos habla desde sus inicios Todo lo que tuvo que pasar Que artistas conoció Todo lo que recorrió para poder llegar a la Cúspir En ese momento que se encontraba su carrera En su mejor apogeo Pues tuvo la oportunidad de conocer varios artistas Que ahí nos va a mencionar en la entrevista Y como les digo va a estar muy buena Para que todos la miren Así es de que se la recomiendo Y el día de hoy voy a tener la oportunidad De presentárselas aquí en el nuevo show De Noé Enríquez No le cambien porque aquí regresamos ya En vivo y en directo Para todos ustedes Muchas felicidades a todos nuestros amigos Que nos visitaron allí en la piedad Michoacán Todas las personas que son muchas Para mencionarlas Pero queremos darle las gracias También a Producciones Enríquez Producciones Premier Que nos brindaron el apoyo Para que se llevara a cabo esta entrevista Y otras más que les vamos a estar presentando Próximamente también aquí en mi show El show de Noé Enríquez Así es de que vamos a entrar de lleno Para todos ustedes Un bonito saludo Para todos los amigos De la piedad Michoacán De todo el estado de Michoacán De toda la república mexicana De todo Estados Unidos Y hasta donde quiera que alcance la señal Un saludo de su amigo Noé Enríquez Y comenzamos Hola que tal amigos Muy buenas tardes Como se encuentran todos mis amigos Por acá en vivo y en directo Estamos transmitiendo desde la piedad Michoacán Mi ciudadana tal que Pues por primera vez Para mí es un orgullo Estar aquí Entrevistando una gran personalidad Que en ese momento Se los vamos a presentar Les vamos a hacer saber quién es Y pues yo tenía la inquietud De venir aquí en directo Para hacer la entrevista Aquí en la piedad Y este es el primer show Para todos mis amigos Que ven a través de FondoMusical.tv Le vamos a presentar Esta gran celebridad Que ya enseguida Les vamos a decir De quién se trata Y pues como les digo Para mí es un orgullo El día de hoy venir directamente Aquí a la piedad Michoacán Para hacer esta entrevista Y pues vamos a dar inicio En este momento Así es de que Estén al pendiente Porque vamos a estar conociendo A fondo De el señor Ramón Hernández Plodo Que pues aunque no es originario Aquí de la piedad Pero ya nosotros lo hicimos aquí Con su ciudadano de nosotros Y pues ya es más De la piedad Que de cualquier otro lado Entonces ya es Una persona más agregada Aquí con nosotros Ya Y lo consideramos ya Piedadense 100% Así es de que Pues sin más preámbulos Vamos a entrar de lleno A la entrevista Y vamos a iniciar En este momento Así es de que Muy bien Pues una vez más Ya estamos aquí de nuevo En vivo En directo Desde la piedad Michoacán Desde el centro Precisamente De la piedad Michoacán Con esta bonita panorámica Detrás de nosotros Que es el Kiosco de la piedad Michoacán Nos encontramos con esta gran personalidad Toda una leyenda ya Desde sus inicios Que empezó Él nos va a platicar De cuando empezó Desde que inició Su carrera artística Y nos va a platicar Pues todas y sobre Vamos a conocer más a fondo De él Señor Ramón Hernández Plodo ¿Qué tal Ramón? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Pues muy bien Noé Muchas gracias por la invitación Y pues Gracias Buenas tardes A tu público Que Que Te sigue Por medio de tu canal Perfecto Bueno Ramón Entonces vamos a ver Vamos a empezar Desde el principio Vamos a ver ¿Qué año nació Ramón Hernández Plodo? Yo nací El día último De agosto 31 de agosto De 1950 Ya Ya llegó Ah bueno Perfecto ¿Y en qué ciudad Nace Ramón? Mira Yo nací en un pueblito Muy chico Muy chico Del estado de Nayarit Se llama Jomulco Nayarit Jomulco Nayarit Es municipio De Jala Entre Entre Aguacatlán E Iztlán del Río Ah muy bien Por ahí está Ese pueblito Ok Y Ahí Ahí nací Ah perfecto ¿Puedes con más hermanos? ¿Tienes más hermanos? ¿Hermanas? Una hermana que ya murió Y tengo tres hermanos Más Más chicos Ah perfecto Entonces desde cuando tú iniciaste Que naciste ahí Ya Desde que tengas Oso de Razón Ya Habías contemplado Iniciarte en el medio artístico Digo Enseñarte a Tocar algún instrumento O algún inquietud Que te haya pasado por la mente Pues fíjate que sí Desde muy chico A mí me gustó La música Desde muy chico Mis papás me compraron Una guitarra Y empecé con mi guitarra Y hasta eso pues Mis papás me apoyaron A que Pues hacer lo que a mí me gustaba Y prácticamente Te digo Como nací en ese año Desde muy chico Empecé yo En un grupo musical Rock and roll A mí me tocó vivir La época del rock Así es El rock and roll En un grupo que se llamaba Ahí en el pueblo Los Nayers Ahí comencé Y de ahí dimos el brinco Como tú lo sabes Digo porque ya habíamos Platicado algo De ahí Me fui a Guadalajara Nos contrataron Para Guadalajara Y ahí sí comenzó Ya en serio Ya La carrera En Guadalajara ¿A qué año Fuiste a Guadalajara Ya digamos Profesionalmente Con la inquietud De hacer el grupo Mira en Guadalajara Llegamos con el grupo De Nayarit Era de Nayarit En 1966 Me tocó todavía Cuando Te digo Era la música Rock and roll Y Mickey Laure Ya saben Su apogeo También Ya que entraba Lo tropical También en el ambiente Artístico Que por cierto Nosotros los Rock and rolleros No queríamos La música tropical O sea que nosotros Éramos rock and rolleros Pero Llego a Guadalajara Y tuve que cantar Cumbias Porque ya el ambiente Era muy tropical Entonces Pues uno Se hace según El lugar que tú En el lugar que estés Exacto Y en ese tiempo Yo recuerdo Que empezaba por ahí Escuchando también Como Fer Esprado También algo así Más o menos Que vea rock and roll Y pues algo Era una mezcla De no se sabe No se sabe exactamente Qué rumbo Iba a tomar la música Verdad Es de que Los jóvenes Con el rock and roll Los adultos Ya con otro tipo De música Pues era una mezcla De música Que no se vea En realidad Que como hasta ahorita Hasta la fecha No se veas Que rumbo Tome la música Va cambiando Y entonces Llegas tú a Guadalajara Y ahí en Guadalajara Me imagino Que conoces A los otros compañeros Para iniciar el grupo ¿Qué sucedió ahí? Bueno Llegamos a Guadalajara Nosotros llegamos Contratados del pueblo A un balneario Que está cerca Precisamente ahora Del Teatro Juárez Hay un día En la feria En octubre Las fiestas de octubre De Guadalajara Balneario El Batán De ahí Nos contratan Para ir a Puerto Vallarta Y luego ya nos regresamos Nos acostumbramos A ganar dinero Pues nos quedamos En Guadalajara Tratando de buscar Pues dónde trabajar Ya en la música Porque ya Nos acostumbramos Al éxito Y como el grupo Era de puros jóvenes Digo puros Pues el más grande Tenía Nuestro director Tenía 17 años Los más chicos Teníamos 15 años El baterista Y yo 15 años El de otra guitarra 17 Y otro 16 O sea que íbamos todos En la camada Y entonces Pues era una atracción Ver a un grupo De jóvenes ¿Verdad? Y Con buena suerte Porque dondequiera Que tocábamos Nos aceptaban Y pues llegamos Ahí a la A la cuna Donde estaban Con muchos grupos Ahí en Guadalajara En un lugar Muy especial Donde habíamos 30, 40 grupos Tocando todos los días Entonces ahí Nos acabamos De pulir De enseñar Y de entre esos grupos Conociste algunos grupos Que llegaron a la fama De Por decir así Voy a platicar Una anécdota Una vez Unos tres años Cuatro años Por decir así Me encontré A Albert Moguel Aquí en Degollado Lo contrató Un maestro También que fue músico Aquí en la piedad Del grupo Parlamento Y de otro grupo La unión rítmica Me parece Sí La unión rítmica Que ahora es La sombra La sombra del norte Este Y ese músico Es maestro Y precisamente ese día Pues hubo un evento De ellos Que la esposa de él Se iba a retirar Ya la iban a jubilar Y contrataron A Albert Moguel Que también es amigo De este profesor Maravillas Maravillas Muñoz Entonces Albert Moguel le dijo Invita a mi amigo El pato de la piedad No te quedas lejos Lo conoces No, sí Sí lo conozco Y me invitaron Total que ahí Ya al terminar la fiesta Albert Dice ahora Voy a tocar una serie En alma para mi amigo El pato Sí Y ya el maestro Dice pues ¿Dónde conociste al pato? Dice uh Al pato nos conocimos En la universidad De la música ¿En dónde? En la universidad De San Juan de Dios Ahí nos conocimos Sí Era un barrio Pues de De Guadalajara Donde todavía Mucho ambiente ahí Sí Y realmente sí Albert Lo conocí En Guadalajara Por allá Por el 1968 Yo creo Antes de que grabara Antes de que grabara La suegra Él Sí 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 Nos conocimos ahí Éramos muy amigos Somos muy amigos Te digo Él cuando grabó La suegra Al primero que buscó Fue a mí Para llevarme a grabar A la compañera Donde él grabó El disco El disco Sasa Aquel disco Que conociste Estos en aquellos años Exactamente Era unos discos Azulitos Y recuerdo Imagínate Vamos a ir Fíjense que buena Está la plática Está súper buena Nos vamos a ir Un pequeño corte comercial Enseguida Y vamos a regresar Porque hay mucho más Tenemos casi una hora Para seguir platicando Entonces ¿Qué te parece? Nos vamos a un pequeño corte comercial Y vamos Nos vamos a quedar En esa parte Y para continuar Con el segundo segmento Vamos a hablar Continuar hablando Con la segunda parte Para que la gente Conozca más a fondo De los Strux Si no me equivoco Muy bien Albert Moguel Bueno Amigos Del nuevo fondo Fondo Muscal Y amigos De Fondo Muscal TV Y del show De Noé Enríquez Nuevo show Que vamos a presentarles Como ven Está muy buena La plática La entrevista Súper buena Y todavía falta mucho Porque Pues imagínate Vamos iniciando Apenas Conociendo De todos Los inicios De Ramón El cual Nos va a estar Platicando Nos va a estar Comentando A fondo Todos los detallitos Que él pasó Para llegar Al lugar Donde Llegó A la Cuspid Del éxito Y pues aquí Lo tenemos presente A ver con nosotros Es que Para nosotros Es un orgullo Y pues Tenerlo aquí Todavía presente Con todos nosotros Para que conozcamos Más a fondo De ellos Ya regresamos Después del corte comercial Pues nos quedamos En la última sección En el primer segmento Estamos hablando De a ver Quien Personalidades Había conocido Ramón Y pues continuamos Adelante Ramón Entonces Me comentabas Que habías conocido Y hablamos De Albert Muguel A quien más Conociste Y platícanos Un poquito más En esa parte Donde estuvieron En Guadalajara Pues mira Te decía Que la vez Que estuvimos En Egollado Que Elber Que nos hicieron La pregunta Que donde Nos habíamos conocido Porque él Me vio Pues con mucho Cariño Y todo Entonces Ya como te decía Él dice Nos conocimos En la Universidad De la Música Y le digo Y por cierto Hubo unos alumnos Muy destacados De ahí Y ya le dice Oh sí Ya empezó A nombrar Algunos músicos Porque de ahí Hubo músicos Pues que Salían a otros grupos Vamos a decir Cuando Chelo Rubio Hizo su grupo Cuando salió De Mickey Laure De ahí Se llevó Algunos músicos Y claro Que todos Nosotros Nos daba alegría Cuando algún músico De ahí Sobresalía Vamos que A fulano Manuel Baterista De tal grupo Se lo llevó Franky Para hacer Los matadores Los matadores Y así Y nos daba Un gusto tremendo De que un músico De ahí De la misma bola Que andábamos Pues imagínate Era un gusto Tremendo Que nos daba A los demás No había envidia No había Es más Cuando alguien Tenía un problema Todos nos apoyábamos Era como una familia Claro Y pues De quien Entonces empezamos A nombrar De ahí Y dijimos No pues De ahí Sobresalientes Pues uno Un grupo Que se llama Los fanáticos Que grabaron También en discos ASA Y Como a los 18 20 años Se convierten En pequeños Mosticados Y le digo Y sobre todo Hay un sobresaliente De ahí De los que estaban Ahí En ese lugar Que la máxima figura De México Es la canción Ranchera Don Vicente Fernández Que estaba ahí En un lugar Que se llama Zarate Y es pues Pues es de los Siempre estaba ahí Todo el tiempo Yo creo que se iba A trabajar a México Y pero siempre Volvía A ese lugar Inclusive Nosotros supimos Que Que ahí Llegó Gilberto Parra Por él Ahí al Zarate De ahí se lo llevaron A Don Vicente Fernández Y Y yo tuve El gusto De conocerlo ahí Cuando todavía no grababa Porque ¿Por qué razón? Porque El mismo dueño De ese lugar Tenía Trabajamos En un lugar También de él Nosotros O sea que Era el mismo dueño Sí Era el mismo dueño Entonces A veces Yo iba Ahí a veces Con El El que estaba De cajero Era muy amigo mío Un señor ya muy grande Se llamaba Don Pomposo Ok Y era el que estaba En la caja Y iba a visitarlo Y me preguntaba Ahí la variedad Ajá Ok De Vicente O a veces Que no estaba Vicente Estaban los dandis Siempre ahí Eran exclusivos De ese lugar ¿Y qué nos platicas? ¿Nos puedes platicar O agregar De don Vicente? ¿Cómo era don Vicente? ¿Era No se enojaba O se les enojaba? ¿O era Cómo era? Porque conozco Como que No, no, no Era muy amable No, no era muy amable Era muy amable Era muy amable Con Vicente Yo pienso que Cuando lo conocimos Ahí Cuando yo lo conocí Este Era muy amable Convivía Para jugar en una liga De la CTN Ajá Cuando le hicimos Son la militar El mariachi occidente Que el mariachi El mariachi juvenil azteca Que después fue el que se llevó Vicente Fernández Salblanquita Cuando Cuando ya subió Era el mariachi exclusivo El mariachi juvenil azteca De donde llegó de ahí Ellos tocaban En un lugar Arribita del Del zarapi Que se llama Se llamaba El nopal El nopal Ahí trabajaba El mariachi juvenil azteca David del toro David del toro Y pues son Los Vicente El más sobresaliente Pues de ahí Sí, pues fíjate Y Más o menos En qué año Aproximadamente Sucedió Como del 66 67 Porque Ya cuando Vicente Grabó su primer éxito Ya fue en el 68 En el 68 Que cuando yo Lo escuché Una vez Estando que Lo voy escuchando En un cine Que antes ponía En un cine Las bocinas Y la voz de Vicente Y como te digo Nos daba un gusto Tremelo Porque formaste Parte del mismo equipo Sí, porque Pues ahí estábamos En el mismo ambiente En el ambiente En la misma voz Sí, pues qué bien Y fíjate Qué bueno Pues conocer A su que Pues yo sabía Que Ramón Había estado En esa área De Guadalajara En San Juan de Dios Si no me equivoco Me imagino Que es algo parecido A Garibaldi O algo así Sí, más Algo parecido En la Ciudad de México Pero fíjense Qué bonito Pues que ellos Hayan compartido Esos momentos Tan bonitos Allí en Guadalajara Y pues vamos A seguir hablando Ahorita Más de Cómo se iniciaron Los sónicos Cómo llegaron A la piedad Pues aquí Está cerquita Guadalajara Estaba aproximadamente Unas dos horas y media De la piedad No se han retirado Pero vamos a ver Cómo fue La llegada De Ramón Aquí a la piedad Con quién vino Cómo se formó En el siguiente segmento Vamos a hablar De toda esa información Así que ahorita Vamos a seguir Con más De la entrevista Aquí directamente Desde la piedad De la piedad Michoacán En mero En frente De la catedral Muy bonita Por cierto La catedral La parroquia Más conocida Como la parroquia El señor de la piedad Y aquí estamos A mis espaldas Nos encontramos En el kiosco ¿Quién no conoce El kiosco? Y pues ahorita Vamos a regresar Con más Después del corte Comercial Así que no le cambien Porque ya regresamos Con mucho más De la entrevista De Ramón Hernández Mejor conocido Como El pato Así que ya Regresamos Vamos a seguir Con más Preguntitas Aquí con Ramón Y pues Nos quedamos En el segmento Donde estamos hablando Ramón Me platicabas Tú de los compañeros Que conociste En Guadalajara Y ahora Platícanos Pues Cuando grabaste Tu primer disco Y platícanos Cuando se iniciaron Los sonicos Ahí Mira Los sonicos Se iniciaron En 1970 En 1971 Hicimos nuestra Primera grabación Ya Formado bien El grupo Y Fue muy Muy corto El tiempo En Guadalajara Por esa razón No Este El grupo Empezó a funcionar Contamos Con Bueno Con un Un buen Pues Este Representante Que nos empezó A mover ahí En la radio En la televisión En la prensa Ya Los sonicos Salían en revistas Notitas musicales Había una revista Que se llamaba México canta Había reportajes Este De eso Luego te los hago llegar Este Y Y Total Que El grupo Estaba funcionando Ya sabemos A tocar Todo el sur De Jalisco Colima Nayarit Y Parte de Sinaloa Empezamos Empezamos a moverse Cuando llega Un Muchacho De un grupo De De Mazatlán Y me quitó El saxofonista Le ofrecieron Buenalán Y se fue Y Entonces Este Luego Luego Al mes Se sale Porque yo Quise invertir En el grupo Para comprar Un vehículo Bueno Para que nos moviera Y no quise entrar Él En sociedad En comprar El grupo Yo ya tenía El dinero Para comprar La mitad Y se salió El bajista Entonces Este Pues ya Anduvimos Éramos Quedamos Tres integrantes Bases Nada más Órgano Batería Y yo Cantante Y la guitarra Nos hacía falta Bueno El órgano La batería Y la guitarra Nos hacía falta El bajo El saxofón Que era la base Entonces Este Pues viendo eso Conocimos Yo Acabábamos de llegar De Puerto Vallarta De unos De un trabajo Que hicimos allá Y conocimos A unas personas Que luego Este Me las encontré En San Juan de Dios Teniendo yo Esa crisis De que no tenía Los elementos Y me dijeron ¿Y cómo andan? Le digo No, pues andamos ahí Este Pues batallando Andamos buscando chamba Pero no le dije La verdad Que me hacían falta Dos elementos Porque En la piedad Hay un lugar Donde ocupan Que acompañen La variedad Y luego Se me prendió El foco Y dije Pues qué tal Si me voy a la piedad Me llevo un bajista Me busco un saxofonista Y vuelvo allá Voy por un mes Ensayo Me pongo bien Y me vengo otra vez A agarrar el trabajo En Guadalajara Donde andamos En el ambiente Pues andale Que ahí vengo a la piedad Cuando vengo a la piedad Yo les digo A todo el mundo Que yo caí Pues En el En el paraíso Pues sí Desde el momento Que yo pisé la piedad Todo fue Fue bueno Para mí Y para mi grupo Porque llegué Al lugar Ahí donde queríamos De ir a trabajar Y Total que ya no sabían Las personas Que venía buscando Pero luego Me fui a otro lugar Y Pedí un palomazo Un palomazo más Tocaron algunas canciones Esa era que le dan La oportunidad para 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 calar Sí Y Pedí un palomazo Y total que Pues total que toqué Como una hora Hora y media ahí Sí Cosa que el lugar Se abarrotó En un momento Y Y desde ahí Pues ya me despedí Y ya Le dimos las gracias ahí Y de ahí nos llevaron A cenar A una cenaduría Donde se nos ofreció Un buen No Un banquete Un banquete Que pues todavía Recuerdo y Se me hace igual la boca Ah bueno Ya se está haciendo apetito Ahorita Sí No y Y desde ahí Que aquí la piedad Desde el momento Que empezamos a tocar Pues yo llegué en julio Como los primeros de julio Como el 2 o el 3 de julio Sí Y ya en Al siguiente mes Ya me estaban invitando A las tertulias A tocar En Para las fiestas De fiestas patrias Que en Humaran Que aquí Todo eso ¿No? Entonces Y luego se vino la feria La primera feria De De aquí De aquí De la piedad De la piedad Entonces Este Pedí permiso Para ir a tocar Al teatro del pueblo Que mucha gente lo recuerda Que me llevé Mi grupo A tocar al teatro del pueblo Sí Y prendió Que Y luego los bailes Que se empezaban a hacer Las tertulias Eran unos llenos Que pues dije Pues Sí Y trabajo A morir La cantidad Y cabe aquí recalcar Ramón Que para la gente Que no es de aquí De la piedad Hay que explicarles Que una tertulia Si no me equivoco Era como hacer unos bailes Un tipo de baile ¿Verdad? Que hacían Y aquí atrás de mis espaldas Se encontraba El club social Que era un lleno total Siempre que se presentaban Los mejores grupos ¿Verdad? En aquel tiempo Eran unas Pues una fiesta Básicamente Y eso se hacía Cada domingo Si no me equivoco ¿Verdad? Y a veces Pues cuando había Alguna fiesta patronal Pues ahí se hacía De repente Pues era el día Que cayera Me imagino ¿Verdad? Como el día 12 Por decirlo así El 12 de diciembre Y este Pues esas eran Las famosas tertulias Que se daban En ese tiempo Sí Era una tardeada Porque empezaba A las 6 6 y media 6.30 A 10 10 y media Temprano Y como te digo Pues esa fue la venida De los sónicos Aquí a la piedad Aquí se formaron Nuevamente los sónicos Durando Aproximadamente Dos años Yo creo aquí Dos años Y un momento Para irnos rápido En un momento Este Pues llegué Yo Yo entré De locutor Aquí a la radio Este Me dio oportunidad La familia Guisa De De unos programas Y empecé A trabajar A mediodía ahí Y un día llegué Y estaban todos En reunión Que ya se iban Que les había salido Un contrato Y que se iban A Mexicali Y que Pues Que yo sabría Si me iba O no me iba Entonces Pues yo Siendo el director Del grupo Y Me dio Sentimiento Porque no me avisaron Obviamente Me hubieran dicho Oye como ven Nos llegó Nos invitaron O algo Entonces yo les dije ¿Saben qué muchachos? Que les vaya bien Yo aquí me quedo Yo aquí armo Otros sónicos Que les vaya bien Muy bien Bueno pues Mira como sigue La plática Es tan importante Entonces vamos a seguir Con más información Porque Ramón Está súper bueno La plática Estamos bien emocionados Que el tiempo va volando Pero va a seguir Con más música Así que vamos a parar En esta sección ahí Vamos a seguir acá Con más información Más detalles De los sónicos Y en este momento Vamos a irnos A un pequeño corte Pero cuando regresemos Vamos a seguir Con más información De Ramón Hernández Clodo Mejor conocido Como El Pato Y en vivo En directo Desde aquí Desde el centro De la piedad Michoacán Y ya regresamos Con más información Para ustedes De esta amena Charla Que tenemos El día de hoy No le cambien Ya regresamos En seguida En el show De Noé Enrique Bueno mis amigos Una vez más Ya regresamos aquí Al show De Noé Enrique Es un servidor Y estamos grabando En vivo Y en directo Desde la piedad Michoacán Desde el centro De la piedad Michoacán En mis espaldas Se encuentra El templo Mejor conocido Como la parroquia Del señor de la piedad Aquí en el lado derecho Se encuentra El kiosco Después mucha gente Da la vuelta aquí Los domingos ¿Verdad? Y el día de hoy Estamos entrevistando Al señor Ramón Hernández Clodo Vamos a continuar Con la entrevista Porque está muy buena Hay mucha información Todavía que Queremos que nos platique Anécdotas Queremos que nos platique Diferentes informaciones Y en el último segmento Nos quedamos Platicando Acerca de Cuando tú eras Locutor Ramón Aquí en el área De la piedad Michoacán ¿Verdad? Y este Entonces ahora Una preguntita Que tengo yo Para ti es Este ¿Qué nos puedes comentar? Alguna anécdota Que tengas con Marco Antonio Solís ¿Qué nos puedes comentar Con respecto a eso? Bueno mira De Marco Antonio Solís Se cuentan muchas Cosas de él Aquí en la piedad Pero Muchas no es verdad Ok Porque muchos comentan Que aquí vivían Y que Y que Estuvieron en la escuela A mí me han dicho No Estuvimos en el mismo grupo En las Reyes Otro nombre Jugábamos trompos Y canicas Y yo nomás Me les quedo viendo Otro Otro amigo Por ahí Me contó Se iba conmigo Allá donde está La cadenita Yo lo Yo entró Bueno mejor dicho Hay que hablarlo Con los que Se conocen De aquel tiempo Como la zona Sí Y yo le dije No hombre Ahora sí Ahora sí La regano Otro No hombre Que andaban cantando En los camiones Y otros Cantaban en tal barrio Eso no es cierto Ellos cuando vinieron Aquí Eran muy chicos Y traían un Representante Ellos vinieron aquí Porque El representante Era de aquí Y tenía familia Y tenía familia aquí Ahí vivían Por Silpancingo Y el señor Se llama José Luis Cortés Porque hace poco Pregunté por él Y que vivía Por allá Cerca de Puebla José Luis Que es el que los traía Era un representante De artistas Que por cierto En ese tiempo Él traía mucho A Los Dos Soros Aquí A La Piedad Sí Ya recuerdo Los Dos Soros Muy futuro Junto Muy famoso Sí Entonces Y te has de acordar Que ellos venían A muchas fiestas Sí Me tocó conocer Los Soros Afortunadamente Tuve la suerte Ellos cantaron Una canción Corrió a La Piedad Una grabación De La Piedad La conocí Entonces José Luis Era representante También de Los Dos Soros Y él los traía Pero yo creo Que ellos no duraban Máximo Máximo 15 días Aquí en La Piedad Y se iban Y volvían allá Cada cuatro O cinco meses O cada No venían seguido Ellos venían poco Mira Yo De ellos Yo los conocí Porque en ese tiempo Yo era locutor De la radio Y José Luis Era muy amigo Del gerente Y él los llevaba A la radio Y ahí nos conocimos Inclusive Cuentan Con una anécdota Que yo No lo dejaba cantar O que yo No le di oportunidad En mi grupo Los sonicos Que en el tiempo Tenía algo de fama Aquí en la región Entonces Ahí tienes De que Ya con Con el tiempo Sacaron una fábula Que ya ven Por no haberle dado Pero eso no es cierto Él nunca Él nunca pidió Quedarse aquí Ni me pidió Que quería cantar En el grupo O tocar Ellos eran un dueto Joel y Marco Antonio Y aquí se daban Y aquí se daban a conocer Como los hermanos Solís Los hermanos Solís Entonces Pues yo estaba De locutor Y ellos me iban A visitar A la radio Inclusive De ahí De la radio Hay Hay una Anécdota De que de ahí Estábamos programando Una canción Que se llama Casas de cartón Casas de cartón Casas de cartón No es de Marco Sí Casas de cartón Es de un compositor De Guatemala Y nosotros Lo estábamos programando Con el grupo Comanche De Guatemala Y ya Una vez me dijo Marco Oye Pato Esa canción Hay una canción Que estás tocando Que dice Que a los perros Les dan educación ¿Cómo se llama? Y Ana dice A los perros Les dan educación Mientras La gente vive En casas de cartón Así se llama Casas de cartón Se llama Casas de cartón Y dice Ay me gusta Esa canción Y como le hago Y pues como le hacemos Hay que volarnos El disco De la programación Y ya El disco La radio estaba Allá en En el mercado de vasos A la salida Y en ese tiempo La compraron Los guisas Y la unieron Aquí a la LC Y con el tiempo La trajeron Ya para acá Pero en ese tiempo Nos sacamos el disco Lo trajimos A la LC Acá Y ahí Marco sacó La letra Y ahí Lo estaba sacando De gasas de cartón Y que después Fue un éxito Con él Doble Porque lo grabó La primera vez Y luego Lo volvió A grabar Después Y eso Y como ¿Qué te puedo contar De Marco? Que aquí Lo llegué Lo llegué a ver Aquí en las bancas De atrás Con algunas chicas De aquí De la piedad Fíjate Sí Tenía Ya Claro Aquí Aquí tuvo Dos novios Tuvo Marco Aquí Fíjate Nada más Así que Fíjense Que No digo El nombre Por respeto Ya están Casadas Evitar Decir No Pero no hay problema Sabes que aquí Todos los novios Marco Antonio De Solís Y también Que aquí Lo conoció Ramón Se ha dado A veces De repente Como ya nos Mencionó Ramón Que se da De repente La controversia Que decían Mucha gente De Ramón Que tú No le habías Dado la oportunidad A Marco Antonio Llegó hasta Estas oídos Que de repente A mí me lo han dicho Que te lo han dicho A ti ¿Qué nos puedes Reafirmar Eso es Como me dijiste Que es mentira Es mentira Llevan una relación Muy buena Con Marco Muy buena Platícanos algo De eso Mira Como te digo Mira Cuando él Todavía no era famoso Él Su grupo Lo organizó Allá en México Cuando lo organizaban Nos hablaban por teléfono Que ya habían Tenían un grupo Y que trabajaban Cerca del metro Ahorita nomás No recuerdo Pero trabajaban En Tacuba O en Tacubaya En un lugar Cerquita A la estación De ahí Del metro Y por cierto Una vez Fui Fuimos ahí A visitarlos Ahí nos estaban Tocando Y este Pues cuando hicieron Su primera grabación La hicieron Como dueto Ya conocieron Con el grupo Este Vinieron En la primera tocada Que vinieron Yo estaba tocando En una tarde En una tertulia Y ellos me pidieron La oportunidad Que les diera chance De tocar un palomazo Allí Que con los años Una vez me lo encontré En una Ya cuando era grande Le digo Yo te daba Echete un palomazo Ahora te lo doy Ahora que haga Que haga yo Un baile Pues vente Echete un palomazo Ahora si te quiero Pues te eches un palomazo Y te digo Pero no No es cierto De cosas que hablan así La sacaron Como todo De que Pues él Se fue Grande Tuvo Buenos apoyos Que es lo que se ocupa En esta carrera Un buen apoyo Que te lanzaron Ellos tuvieron La fortuna De conocer A ciertas personas Que tenían el poder En ese tiempo Les dieron Una tarjetita Para que se presentaran Con Raúl Velasco Y tú sabes Que siempre el domingo Todo lo que Era una gran plataforma Para los artistas Era la plataforma Para Era el trampolín Que para ahí Se iniciaba De aquí de México Y de toda Latinoamérica Exactamente Y fue un gran programa Que presentó Raúl Velasco Pero esa no sé Era siempre el domingo Pues que no conociéramos Siempre el domingo ¿Verdad? Mira Cuando yo llegué De recién aquí a la Piedad Estaba trabajando En esos lugares Que ya comentábamos Y llegó un muchacho Llegó un muchacho De pelo larguito Ahí Güerito Y me dice Pato ¿Tú eres de Guadalajara? Digo Sí ¿Por qué? ¿Qué te ofrecen? Fíjate que Me vine con un grupo De allá Y aquí me largaron Aquí me dejaron Y no tengo ni para irme Y tengo un par de bocinas Ahí Y pues hay que pagar Y yo Y no tengo dinero No me da el chame De tocar en tu grupo Digo ¿Qué tocas? El güiro Como el güiro Pues Y luego ya De allá le dije yo Vente pues Vente pues Y ya Total le digo Mira Tú vas a cobrar Las canciones que nos pidan Tú vas y las cobras A cinco pesos Total que En el güiro Hicimos un hoyito Y ya En la canción Y ya iba él Y la cobraba Total que Pasaron como dos meses Y se despidió de mí Pato ya me voy Muchas gracias Mira te lo agradezco Se fue Pasaron como unos seis años Yo creo Yo este Ya En esos seis años Una vez iba a tocar Yo en el club social Y vendía un grupo Grande de Estados Unidos Famosísimo En ese tiempo Primer lugar aquí En En ventas Y en el radio Y todo Y en Estados Unidos también Te estoy hablando de La Migra Del grupo La Migra Del grupo La Migra El grupo La Migra Celos de ti Amargo dolor Amargo dolor No Porque no por eso Entonces Pues lo anunciaron Con gran éxito Y Pues que se presenta En el club social Y alternando El Pato y su grupo Entonces Pues ya Ahí va a empezar El grupo Titular Y que La primera canción Se me voy a dedicar A mi amigo El Pato Y yo me Me quedé Bien La Migra Y yo miraba Unos trajes Pues ahí Esclavota Y medalla Y todo ahí Y luego ya Que canta La primera Amargo dolor Y luego Que empieza Que tengo celos de ti También Cuando empieza la guitarra También esa canción Dedicada para mi amigo El Pato Pato Vente para acá Pues quien me está dedicando Y ahí voy a Paso Lento Y pues Quien De De Estados Unidos Y grupo famoso Pues quien es Y ya me fui acercando Y que lo voy viendo Y le digo Miguel Miguel Le digo Mami Y ya que lo voy viendo Y que Que Quedo Quedo Pato Y con una mano Nada más Tocando el teclado Le digo Le dije Están una maldición Pero de alegría Y me dio alegría Y todo eso Ya se bajó Y estuvo platicando Ya conmigo Dice Como ves Como ves Es mi grupo La migra Y la migra Porque el es Miguel Ramírez Miguel Ramírez Por eso mucha gente Cree que es La migra Por la migra De Estados Unidos Pero fíjate Que bueno que nos recalcas Tú en este momento La migra De Miguel Ramírez Y sobre todo Imagínense Tanta gente Que pensaba Que era por la migra Que era de Estados Unidos Pero no es Es que bueno que nos confirmas Esa bonita anécdota Ramón del grupo La migra Entonces miren Como miren Vamos a regresar Ya enseguida Con más información Más sobre la entrevista Porque tenemos todavía Más Unos buenos segmentos Que platicar Porque ahorita Vamos a irnos de lleno A hablar de los sónicos Porque también Había otros grupos Que se formaron más Delante Les vamos a mencionar Los nombres Pero por ahorita No le cambien Porque nos vamos A unos pequeños Cortes comerciales Y ya regresamos Aquí en más del show De Noé Enriquez No le cambien Ya regresamos Bueno Muestros amigos De el show De Noé Enriquez Ya regresamos Una vez más Grabando en vivo En directo Desde la Piedad Michoacán Desde el centro histórico Aquí en la Piedad de Michoacán Como les digo Con esta escenografía Que tenemos Al natural De la parroquia Del Señor de la Piedad A mis espaldas Al lado derecho Se encuentra El kiosco Este ruido Que escucho por ahí Es el tremecito Que aquí Se pasea Los niños Los niños Los niños Cada jueves Cada jueves O sábado No sé Como está Aquí o el domingo Pero de todos modos Para que vean Aquí tenemos Mucha gente Muchos paisanos De nosotros De la Piedad de Michoacán Y nos van a poder ver A través de todo Estados Unidos En Michoacán Que se va a presentar En fondomusical.tv Y lo van a poder ver Próximamente Aquí la entrevista Completa Para que no se la pierdan Se los encargamos Ahí para que la miren Y vamos a seguir Nos quedamos Hablando De la relación Que había Con Marco Antonio Solís Del Buki Aquí con Ramón Hernández Lodo Que era el director De Los Sónicos Y precisamente Vamos a hablar De eso Ramón Vamos a hablar En este segmento Vamos a hablar De a quien se le ocurrió El nombre De Los Sónicos O platícanos Toda la historia De Los Sónicos Aquí Por favor Mira Cuando hicimos La primera grabación Este Siempre Para escoger el nombre Ya ves que Uno Quieren uno Siempre pasa En el grupo Eso a otro Y Total que yo le dije Mira Que la compañía Nos ponga el nombre La compañía Nos ponga el nombre Y así nos quitamos De que a mi no me gusta Ese Y entonces Y ese mismo problema Tenía otro grupo De Los Fanáticos Que ya te conté Al principio Quienes son los fanáticos Hoy Este Pues total que Ya fuimos ¿Sabe qué? No Cuando El director artístico Nos dijo ¿Cómo se van a poner? Vamos a ponernos de acuerdo Y ya Total Ya fui con él Y dije No nos ponemos de acuerdo Así es que Usted pongamos el nombre Que ustedes gusten Y dice Vénganse Tal día Y ya Total me hablaron A mi Ya fui Y había tres nombres ahí Fanáticos Grupo Fuego Y Grupo Sula Digo Los Sónicos Los Sónicos Entonces El director artístico Desde el sello El que le puso el nombre Es uno Es un Musicazo Ahorita Director de Max Chihuahua De Tecalitlán Señor Pepe Martínez Fue el que Buscó los nombres ahí Y Pues a mí Me tocó escoger ¿A ti te dieron la opción? Me dieron la opción De escoger Y a ver Pato ahí Tú Vas a escoger De esos tres nombres Porque esos Tres grupos Tienen el mismo problema Entonces yo Escogí El nombre de Sónicos Y dejé Lo que fue Fanáticos Y Grupo Fuego Que después lo tomaron Otros grupos Entonces Quien fue El que le puso el nombre Al grupo Fue Pepe Martínez Pepe Martínez Que hoy es el director Del Marechi Vargas De Tecalitlán Y gran arreglista Compositor Y platícame Ramón ¿Tiene algún significado Los Sónicos? ¿Qué significa? ¿O tiene alguna Correlación con la música? ¿El sonido? ¿O qué? Por sonido Era primero Nomás que nosotros Lo descompusimos Cuando le pusimos La K Y Y Y La Z Y todo eso Entonces ya Cambiaron la K En lugar de C Se ve A una zona K Entonces ya Agarró otro sentido Ya Como decían Como una zona lunar El primer logotipo Era como una luna Una zona lunar Así El nombre es Sónico Sí Recuerdo que tenían Unos discos azulitos No recuerdo Muy bonito el logo Por cierto ¿Verdad? Tenía los nombres De todos los artistas De la compañía Exactamente Estaban los Stroop Estaban El Marechi Vargas El Marechi El nuevo El nuevo Tecalicán Así es que Entonces ahora sí Y platícanos Si te recuerdas Me imagino que te tienes Que recordar De los Nombres de algunos Compañeros De los Sónicos Que pues También les vamos a dar crédito También porque Pues ellos Fueron Partícipes Mira en Guadalajara Yo me quise Entonces que Y yo En la voz Y en la guitarra Y fue Ya el grupo Sónico Ya fundado En La Piedad De Michoacán Ya hecho Aquí En La Piedad Que fue A fines del 74 Por ahí se llamaba Mediados del 74 Exactamente Y ahí Ramón Algunas de las canciones Que Algunas composiciones tuyas Que te recuerdes O ¿Cuáles son las canciones Que te llegaran Que dices Esta es mi canción favorita Esta es la mía Esta es la que me identifica Porque hay muchas O sea yo La que recuerdo Es la de Agundi ¿Verdad? Una comia muy bonita Que hasta la fecha La siguen tocando mucho Por ahí las personas Se identifican A los únicos Pero en ti ¿Cuáles son las canciones Que más te llamaron La atención que genera Esas canciones O sea son las de mis predilectas Más o menos Pues mira Bueno En si hay una canción Que no es mía Pero Que me gustaba mucho cantar Se llama Si algún día Si algún día Si algún día Canciones que Más me solicitaron Y que también me gustaban mucho Desde chico La de Lloren Organillos O Lloren Organillos Y a Bundia Pues se le quiere Porque fue nuestro primer éxito Si, así es ¿Verdad? Es como el himno nacional De los únicos Por decirlo así Mira Con los únicos De Guadalajara Hicimos A Bundia Hicimos Jamás te olvidaré Que Tornal me decía Que le gustaba mucho Jamás te olvidaré Hicimos Sin Historia El Dolor de Micaela Hicimos 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 Éxito 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 De Sónico Ya con los Sónicos De aquí De La Tira Que es un montón Que se me va Ahorita Pero hay Adiós mi niña Hay Había una que hablaba Mencionada de palomas O algo así Mil palomas Mil palomas Eso ya fue con el grupo Esos ya fue con el grupo Sula O ya fue con otro grupo Y precisamente De eso vamos a hablar ahorita Con el grupo Sula Que es otro de los grupados Que tú formaste Y fuiste el director Así de que Entonces algo más Que quieras agregar Del grupo Tónicos Me imagino que Bonitos recuerdos Y me imagino que Nos van a ver De todos modos Algunos de tus compañeros De algún momento Si quieres Entonces mandarle Un saludo a tus compañeros Que a lo mejor Nosotros todavía Vienen aquí en La Piedad Claro Un saludo A mis paisanos Por ahí Yo sé que en Los Ángeles Hay muchos Muchísimos Es más de mi tierra Matalta Hay muchísimas Muchísimas personas De ahí Y de Jala Jala y Jumulco Son dos pueblos Juntos Hermanos Están Como decía aquí La Piedad y Santana Están juntos Entonces hay muchísima gente Y pues les mando un saludo De aquí de La Piedad Pues Yo ya tengo ya 43 años Aquí en La Piedad No, pero ya eres más De La Piedad Sí, yo en mi pueblo Viviendo Duré 6, 7 años Y Y en Guadalajara Otros 6 años Entonces Aquí ya tengo 43 años ¿Quieres reenviarles un poquito Un saludo también Para tus compañeros Es compañeros que tenías De Los Sónicos Para cerrar el segmento? Pues donde quiera que estén Todos mis amigos De Los Sónicos Todo mi También algunos músicos Están allá En Estados Unidos Por allá Está Jimmy Gascón Pues un saludo a Jimmy Gascón A su hermano Toto Alfonso Ramírez Y a toda la familia La hija de Jimmy A Gisela Y a todos Y a todos Los músicos Que por cierto Un saludo por allá A Jimmy A Jimmy Que pues Está organizando también Un grupo Sula Allá Que quiere continuar Y es precisamente Y es precisamente Ramón Que en ese momento Vamos a hablar Y en el último segmento Vamos a hablar Del grupo Sula Es el segmento Que vamos a hablar De ese grupazo Y un Otro grupo Que formaste también Ahí Verdad Entonces Grupo Banda Bélicos Banda Bélicos Banda Bélicos Vamos a hablar también De ellos Entonces Mis amigos De el show De Noven Enríquez Pues aquí vamos a seguir Con este segmento Quisiéramos estar hablando Durante horas y horas Con Ramón Porque tiene Muchas, muchas, muchas Anécdotas Que él nos hubiera podido Contar el día de hoy Pero Pues sería imposible Hacerlo en una hora Del segmento Pero nosotros Vamos a seguir Hablando de Ahora del grupo De El grupo Sula Que él lo formó Y él fue el director Artístico Así que vamos a Continuar aquí Bueno pues ya Regresamos una vez más Al show De Noven Enríquez Un servidor aquí Grabando en vivo En directo Desde la piedad Michoacán Para todos nuestros Paisanos Que se encuentran En toda la Unión Americana Desde Los Ángeles Hasta Nueva York Tenemos amigos Por todas partes De Estados Unidos Y toda la República Americana Centro de Sudamérica Hasta Argentina Por ahí tenemos Amigas, amistades Así es de que Como le digo Próximamente Estarán viendo La entrevista Muy buena Que estuvimos enviado Hoy Transmitiendo Para que miren Ahí la parroquia Todos los especiales Que ven la parroquia En la piedad Y aquí en Piosco En el mero centro De la piedad Michoacán Así es de que Entonces mis amigos Vamos a continuar Con la entrevista Y llegamos Al segmento final Y aquí vamos a hablar De otro grupo Que pues a la mejor Si no es aquí De la piedad Pues no lo conoce Pero todos aquí De la piedad Conoce este grupo Se llama El Grupo Sula El fundador Fue el señor Ramón Entonces Ramón Que nos puedes platicar De el Grupo Sula Platícanos todo Cómo inició Cuando inició Toda la información Que nos puedes relatar Pues mira El Grupo Sula Se inició Cuando yo Decidí Abandonar Los Sónicos El Grupo Los Sónicos Este Bueno Costó mucho trabajo Hacerlo Desde un principio Tú sabes Que todo eso Cuesta Pues dinero Y pues Estudio Dedicación A disciplina Y todo eso En un momento También Los elementos De ese tiempo Me armaron Un boicot Entonces yo Este Pues yo Enojado En un momento Les dije Este Me voy a ir Del grupo Así como ustedes Están planeando Hacer cosas Sin mi consentimiento Me voy del grupo Y Les dejo el nombre Fíjate bien Noé Muchos que se pelean Por el nombre Y que andan En demanda Para mí El nombre No me importaba Fíjate Y cuántos años Tenía yo con el nombre Y cómo Empecé Desde Desde abajo ¿No? Este Les dejo el nombre Para que sigan trabajando Y ganen pues Porque yo voy a ser otro Pero te voy a decir También una cosa Siempre he sido Querido Y muy apapachado Por esta región De la piedad Y todos Los pueblos vecinos Y todo Todo Desde un principio Toda la gente Me quiso mucho O me quiere Me quiere mucho Toda la fecha ¿Verdad? Porque Entonces Decidí abandonar Y yo les dije Y en un año Va a estar mejor Mi grupo Que el de Cés Grupo de los Zónicos Era un grupazo Con metales Bien hecho Bien formado Y tocábamos En México En Guerrero En el Sábado de México En Querétaro En donde quiera Andábamos Entonces Era un grupo Muy bien Muy bien armado Para mí Yo pienso Que ha sido El mejor grupo Que ha habido Aquí en la piedad Hasta la fecha Hasta la fecha Porque Nosotros andábamos Acompañando La variedad En ese tiempo Había una compañía Vinícola Torreón Brandy Viejo Vergel Y la compañía Éramos exclusivos De ella Nos mandaban A distintos estados A tocar A eventos Especiales De ellos Un día Fuimos a tocarles A una hacienda De los dueños De ellos Acá Que tenían por Querétaro Se llamaba El Nuevo Torreón Ahí a la hacienda Los Zónicos Estuvieron ahí Tocando En una comida De ellos ¿Qué emoción? Alternando con un Con un grupo De cámaras De violines Y nosotros Que vamos a tocar Aquí nosotros En una comida No, empezaban a tocar Un repertorio Y la gente Se prendió Y eran muy aceptados Los grupos Los Zónicos Con la variedad De música Que traía Entonces Ya El grupo Zula En un mes Estaba El grupo Nuevamente Arriba De grupos Zónicos En un mes Con Chavalos Nuevos Pero eso Sí Te pueden decir Mis elementos Músicos Que para eso Si era muy duro Yo para los ensayos Y afortunadamente Este Varios músicos De grupo Zula Se hicieron muy buenos Que me iban tocando En varias agrupaciones De muchos grupos Y llegaron a quitarme Los grupos Por ejemplo Tenía un año Como un año y medio Tocando a un muchacho Que no era ni No tocaba la guitarra Tocaba el bajo Y yo le dije Vete a la guitarra Ahí te voy diciendo Al año y medio Me lo quitó Uno de mis grandes Ídolos Y que fue desde un principio José Luis Gascón Me se lo llevó Yo decía ¿Cómo José Luis Gascón? José Luis Gascón Yo lo admiraba Como tocaba la guitarra Desde la época De los yaquis De las melodías Los requinos Que se tocaban En los yaquis En la época De rock and roll Y llevarse A Silvio Ortiz Que era mi guitarrista Me lo quitó José Luis Gascón Y yo Pero yo Me siento orgulloso De que ellos Hayan trascendido Y tenemos varios Pues hay varios músicos Que se fueron A otras agrupaciones Pero yo Ellos reconocen Que salieron Del grupo Zula Y de aquí De la piedad Y que tienen Su buen maestro Que los enseñó Pero si Se acuerdan ellos Que era muy duro Pues es que Fíjate Ramón Te voy a comentar Que para llegar A hacer algo Necesita que haya Una gran disciplina Y sobre todo Pues si no hay Ese control Pues no se llega A nada Entonces yo me imagino Que de la misma manera Cuando vieras Fíjate que cosas De la vida ¿Cómo nos volvemos A reencontrar De nuevo Acá en esta entrevista El grupo Zula ¿Cómo nos pueden bajar? Como Ramón Hernández Ploma Ramón Hernández Ploma O con el nombre Del grupo Zula Grupo Lozónico Muy bien También hay una parte También en YouTube Por YouTube También se pueden meter A mi página Y ahí Ya está toda La mayoría Porque hay unos Dices que ya no Logré recuperarlo Vamos a decir Como el dolor De Micaela Como ¿Qué más quieres de mí? Como Mi novia Gloria Una cumbia Sabrosita Ya No sé No los Encuentro Ah muy bien Pero sabes una cosa Lo bueno De todo esto Ramón Es que Tengo entendido Que Jimmy Gascón Parece que Va a hacer algún grupo Que se llama El grupo Zula USA Él me pidió permiso ¿Se pidió permiso? Se pidió permiso Para hacer una extensión Allá en En Estados Unidos En Estados Unidos Y yo Pues ha sido muy Muy Generoso No es muy Mi amigo Y más que un amigo Pues lo quiero demasiado Porque Desde muy chico Comenzó conmigo Precisamente con Grupo Zula Entonces Llevamos una amistad Una relación muy buena Hubo un tiempo En que Primero llegaba A la casa Sí A tu casa Ahí donde fuiste Ah claro Este Primero llegaba ahí Que con su familia Sí Ese nada más Qué bonito Entonces entraba Por ese lado Porque cuando Leo llegaba Y primero llegaba Pato voy llegando Y he tenido la fortuna De que también Tengo un compadre Que fue Que es Que fue ejecutivo De Mar Internacional De Mar Internacional De una agrupación De De una agrupación De los gym Y que fue Director artístico De ahí Y también Él Cuando se iba Y cuando llegaba Primero Llegaba conmigo Ah pues qué bien Es mi compadre Y aquí le mando un saludo A mi compadre Rafael Rafael González Compadre Ya sabes que también Te quiero mucho Y digo Esos dos elementos Este Siempre Llegaban Y todavía Llegan y se despiden Cuando se van ahí Ah pues qué bonito Y me dicen Hasta el horario Que se van O a veces De ahí mismo se van Sí así es Y tengo otro músico Aquí en la Piedad Que también este Pues me quiere mucho Y que me lo ha demostrado Juan Arias Juan Arias Un organista Que es muy buenísimo Un buen elemento Que pertenece a Sula Y también le quiero mandar Un saludo Un reconocimiento A un gran músico Piadense Que también está Como yo Un poco malito Pero este Perdió la vista Noé Perdió la vista Pero Es muy buen elemento Y buen músico Muy destacado Piadense también No pues todo Para eso precisamente Yo hago este tipo De programas Y quiero empezar Con este tipo De programas Haciéndolo Para que reconozcan El talento Todos los amigos De la Unión Americana Que son Compatriotas aquí De Quirad de Michoacán Y precisamente Por eso digo Ramón El día de hoy Pues me da mucho gusto Honestamente Que me hagas De la oportunidad De entrevistarte Y que nuestros amigos De televidentes De nuestro programa De show El show De Nueva Enrique Pues van a tener La oportunidad De mirar Toda la entrevista Completa Ya les daremos A ver Cuando la vamos A presentar Y la vamos a pasar Para que todos Lo estén mirando Así es de que Algo más que quieras Agregar Ramón Alguna Que se nos haya pasado Como del grupo Otro grupo que hiciste Verá que Oh Banda Bélicos Banda Bélicos Banda Bélicos Brevemente Platícanos De Banda Bélicos Banda Bélicos Pues Banda Bélicos Era un grupo norteño Era un grupo norteño Y yo llegué Pues eran Son amigos Y llegué con el bajista De ahí Y le digo Oye Benja Este ¿Por qué no hacemos Una tecno banda? Yo en ese tiempo Este Ya decidí Pensé retirarme Pero ya tenía Como un mes Dos meses Y no me sentía a gusto Te reía la inquietud En ese tiempo Acababa de grabar Banda Machos Un Indio Quiere Llorar Y entonces Oye pero pues La tecno banda Nació en Nayarit Vamos a decir Con Vaquero Musical Y con la banda Móvil Y con otro grupo De ahí Le digo Vamos a hacer Y ya Total que fui con ellos Y le digo Vamos a hacer una tecno banda Le digo ¿Me ayudan? No Pues ya me dice Sí Vamos a hacer Total que Ya buscamos Trompeta Trombón Ya anda Después de ser un grupo norteño Lo transformamos En una tecno banda Hicimos una grabación Y por cierto Que está muy bonita Yo pienso que Fue lo mejor que hice Este También lo pueden encontrar Ahí en mi página Ahí en Ramón Hernández Plodo En En mi página En el Face O en Google O en YouTube Ahí pueden encontrar La música de banda Bélico Muy bien hecha Y suena A tecno banda La vas a escuchar Ah no pues claro Vamos a escucharla Entonces Algo que se nos haya Querido en el pintero Ramón algo que quieras Agregar Algo otro Saludos para Algo otras personas Que estén en tu vida Para tu familia No sé si quieres Mandarle un saludo También para que nos miren Algo más que quieras Agregar para Finalizar ya el segmento De la entrevista El día de hoy Como tú has de saber Yo tuve una Exactamente voy a cumplir Un año que me pegó Una trombosis Yo mi cuerpo No es así Yo era Más llenito Llenito Y ahorita estoy en recuperación Estoy en recuperación Que espero ya Me urge Recuperarme Porque mi gente Mi pueblo De aquí De la ciudad Si Y tú en un momento Vas a ver Todas las personas Que van a llegar En un ratito En un ratito más Y pues quiero El agradecimiento Y en todo lo que Esas personas Que han pedido por mi Por mi alivio Y todo eso Pues por ellos Lo voy a hacer Lo estoy haciendo De salir adelante Vamos a salir adelante Para mi familia Que está por allá En Estados Unidos Yo tengo familia En Los Ángeles Tengo sobrinos Sobrinas por ahí Pues un saludo Para mis sobrinos Y mis sobrinas Que yo creo que Si van a estar viendo Pero si no Yo les mando decir Para que estén al pendiente Y pues a todos Mis paisanos De allá De Nay Y de aquí De La Piedad Y toda esa región Que pues Como tú sabes Yo conocí La Piedad Y La Piedad me atrapó Claro Porque te platicaba yo Hace rato O ayer Que me visitaste En la casa Que yo tuve oportunidad De ir a Estados Unidos Y a mí me hablaron De Los Ángeles De allá De Chicago Y de varios lugares Para allá A trabajar Pero ya estaba ocupado Yo tenía ocupado Medio año de trabajo Adelantado Tenía Mucho trabajo Aquí venían Hoy es De El sábado Fulano Queremos para una boda Estoy ocupado Y el domingo Estoy ocupado Y el lunes Estoy ocupado Y el martes Pues el martes Pero el martes No te calles El martes Vamos a Por tal de que Sonicos O Grupo Zula Fuéran a tocar A sus fiestas Lo que querían Era tener el grupo En sus fiestas Y muchas personas Que están en Estados Unidos Porque pues muchas De ellas nos contrataban Saben perfectamente Que la es la verdad Se acoplaban Al tiempo Del grupo Por tal de que fuera El grupo A cantarles Y varias Tú me decías De éxitos De Grupo Zula Tuvimos Mil Palomas Ojitos de Capulín Tuvimos Mi Último Refugio Tuvimos Enseñame Tuvimos Hola como estas Hola como estas No Tuvimos Un éxito Muchos éxitos Hay muchos éxitos De Grupo Zula Entonces Tenemos Varias canciones Que sonaron aquí En la regional De lo que más fuerte Que nos sonó De Grupo Zula Lo más fuerte Fue Enseñame Que nos tocó Monterrey México Y varios lugares Y hay una Que se llama Llorando a mares Al estilo Me encanta por cierto Se acercó Muy bonita Me gusta Llorando a mares Que fue también Otro ¿Llorando a mares? 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 No, con los sonicos Llorando a mares Que fue un exitazo También Así es Una gran cantidad De canciones Que grabaron Y me imagino Que para ti Es un orgullo Ramón El sentirte realizado Y ahora Estás haciendo Veo que haces aquí Va a ser un evento Que dentro de pocos momentos Se va a iniciar ¿Lo haces todos los fines de semana? Mira, ya tenemos cinco años Realizando este programa Como tú ves Aquí en el centro histórico Lo remodelaron En la noche Se ilumina muy bonito Y yo una vez vine Y estaba solo Solo Completamente solo Y bonito Y la gente no venía Entonces Pues ya Se me ocurrió Formar Invité a unos cantantes A unos tríos Yo quería que hiciéramos Una noche bohemia Una noche de serenatas Entonces Pues ya los invité Y Total que Formamos el programa Y lo presentamos A la dirección de cultura Nos lo aceptaron Y ya De ahí comenzamos A hacer eso Los jueves Cuando vieron Que la gente se vino Como tú ves Ahorita ya está llegando La gente Fíjate alrededor No sé si la acaba Y ya todavía falta Más de media hora Y ya todas las bancas Están ocupadas A ratito nos traen las sillas Entonces Vieron que fue un éxito Y nos dijeron Háganlo el sábado también Y yo quería Puro jueves Para decir Los músicos El sábado Tienen chanda De salir a trabajar Entonces ya Lo estamos haciendo Los jueves Y los sábados De siete a nueve Y vienen muchas Personas de muchos lugares No nomás de aquí De la Pitar Vienen de Pé Vienen de Zamora Vienen de De Goyalos De Numarán De Jacona De Irapuato Hay personas que vienen A las serenatas Y claro El foro está abierto Para el artista de aquí Y el regional Y de donde venga Aquí hemos tenido Personas de De Aguascalientes De Zacatecas De León De Morelia De Zamora De muchos lugares Exactamente Veo que se pone Bueno y sabes que Ramón Te voy a mencionar Algo que quiero que sepa Aquí Ramón Que voy a abrirle Un segmento a Ramón En mi programa Para que Pues lo puedan subir A través de De YouTube O a través de algún programa Por favor Ya le voy a dejar un espacio En mi programa De mi show De Novena Para que Presente Algunas de sus artistas Que tenga Para que tenga La oportunidad De Este Pues internacionalizarte Porque Pues ya Este Vamos Bastante bien En cuestión de rating Vamos avanzando Bastante En el área De telecomunicaciones Entonces Eso le hago Salud a Ramón Que el día de hoy Va a tener la oportunidad De que tenga Un pequeño segmento Ahí Muchas gracias Muchas gracias Para que Pues sigamos creciendo Todos juntos Y vaya que tenemos Talento aquí No claro Claro Hay bastante Y vamos a empezar Para que vean Todos nuestros Patreotas Que lo vamos a hacer También un segmento Vamos a dar un espacio Para que Podamos ver Lo que se realiza Aquí en la piel Y yo vine a constatar Precisamente el día de hoy Para que Así tengamos la oportunidad De pasarlo En mi show Que próximamente Con el libro Vamos a dar bien En la entrevista De Ramón Y hoy Pues solamente Nos resta Despedirnos De este show Y vamos a finalizar Diciéndole Gracias a Ramón Hernández A todos Muchas gracias Gracias Ramón Muchas gracias Por dando la oportunidad De iniciar el show De Noé Enrique Que próximamente Lo vamos a estar pasando A través de FondoBuscal.tv Que lo van a ver Y pues Que más me resta Decir solamente Muchas gracias A todas las personas Que nos den la oportunidad De realizar este evento Este segmento Aquí Directamente Desde la Piedad de Michoacán Aquí atrás Se encuentra Como les dije El señor de la Piedad La parroca El señor de la Piedad Tenemos el kiosco Y muy bonito Muy bonita tarde Nos hizo el día de hoy Afortunadamente No llovió Creíamos que iba a llover ¿Pero va a llover? Pues yo creo que no va a llover Nos dio buen día Reconécesse que Enhorabuena Sigan disfrutando Aquí el show De Noé Enrique Su servidor Que la pasen bien Cuídense Y hasta la próxima De otro segmento Ramón Nos despedimos Hasta la próxima Muchas gracias Y que la pasen bien Y vuelve pronto Porque No, no Claro Para que estés nuevamente En tu pueblo Y con tu gente Así es Pues una vez más Muchas gracias Ramón Que la pasen bien Cuídense Y no le cambien Sigan viendo el show De Noé Enrique A través de FondoMusical.tv Que la pasen bien Y hasta la próxima Nos despedimos Hasta la próxima En otra ocasión Gracias Noé Enrique Noé Enrique Noé Enrique